Y viene pa' la noche, yo me tiro pa' la calle En la fiesta se te hago, aquí no hay nadie que me pare Se apagan todas las luces y esto está que me temiendo Ya suena la sirena, está todo el mundo porque abierto Retomba todo y que Dios nos coja confesado Tengo mi guinda lejos y todo el cuerpo se ha quedado Llego la noche donde todo va a prenderse el fuego Al que se atreva a veces sí que lo hago se cubre todo Esta noche está que tiembla Esta noche está que tiembla La que tiembla Llegamos para el disco y eso fue el toqueole Con lo que viene por ahí me inhale Si se diviso en la intensidad Yo siento mucho temble que yo Ya está todo mundo suelte, mira que yo estoy sin freno Le digo a todos los panas que aquí no tengo miedo Nos vamos hasta abajo y nos vamos a perder el tiempo Porque mañana no sabemos si estaré conmigo Ahora lo que no quieras es ponernos a crucer Esta noche está que tiembla Esta noche está que tiembla Eh, 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 eh La que tiembla La que tiembla Que lo que viene, lo que viene, viene, viene fuerte Y cuando viene, cuando viene, viene de repetir Que esto se mueve, esto se mueve, viene lo importante Hay que meterle, hay que meterle hasta que repite Esta noche está que tiembla Esta noche está que tiembla Eh, 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 eh La que tiembla 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 Gracias.